Vómitos, dolores de cabeza... Es el estrés. Hasta la muerte produce estrés. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no. Pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy bien contigo, Ana. Porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. Yo... 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 Y ella. Tú no se la has enviado, no. ¿Qué pasa, capulla? Nada, imbécil. No me mires así que parece que me vas a comer la boca. No, que dirás tú. ¿Qué vas a hacer con tus cosas? Si lo que tengo que hacer. No te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿No crees que tendríamos que morir cuando no somos especiales? Champi. ¿Es verdad que tu padre le zurra a tu madre? Ya vamos, Champi. ¡Y ya! ¡Y ya! Lo sabemos todo del suicidio. Hasta que dirán de nosotras. Porque a estas alturas llevamos casi tres meses muertas. Y además de tener un sueño sobre las mismancias, ¡es verdad!, ... ...